Otra información del día viernes, en este caso un entrenamiento que se realizó en el Colegio Médico sobre Diabetes. Lo que estamos haciendo no es ni un curso ni una jornada, sino un entrenamiento para médicos de distintas especialidades en el manejo de personas que o van a tener diabetes o que ya tienen diabetes. La idea es que cada uno de los médicos tenga la visión real de la prevalencia de este tipo de enfermedades en cada comunidad porque esa prevalencia se respeta en todo el mundo, incluyendo Zapala. Que cada médico tenga determinados elementos para poder diagnosticar este tipo de enfermedades, especialmente en las fases más precoces. Que tenga un pensamiento de poder determinar el tratamiento y cuáles son los tratamientos que funcionan y cuáles son los que no funcionan para no acompañar al paciente en las complicaciones. Por último, discusión de casos de distintos pacientes que traemos o que va a traer cada uno de ellos y después vamos a analizar si realmente las conductas y las tomas de decisiones fueron correctas o no. En todas las personas mayores de 20 años, hasta los 80 años, el 10% de la población tiene diabetes. Lo peor que ocurre es que de ese 10% la mitad lo desconoce y ahí es donde tenemos que actuar. Por eso este tipo de entrenamientos, para actuar precozmente y que ese 5% primero se evite. Y los que están caminando por las veredas y no saben que son diabéticos, hay que diagnosticarlos en forma urgente porque son enfermedades que son muy costosas para el Estado, muy costosas para los seguros de salud, para las obras sociales, porque pasado un tiempo de un mal tratamiento, traen serias complicaciones. Los síntomas más comunes, a pesar de que te pueda sorprender, son síntomas que aparecen en el menor porcentaje de pacientes. Por eso, más de la mitad lo desconoce. Los síntomas son orinar mucho y tomar mucho líquido, porque lo vas perdiendo. Como no podés usar el mejor combustible que tenemos, que es la glucosa, vas bajando de peso a pesar de que vas comiendo cada vez más. No podés utilizar tu mejor combustible. Y en determinadas edades, esos síntomas pueden ser muy graves. En general, en los menores de 20 años. Y en los mayores de 20 años no ocurre tanto y tampoco aparecen estos síntomas. Es probable que aparezcan otro tipo de complicaciones. Los pacientes obesos, que son el mayor porcentaje de este tipo de diabetes, primero tienen alteraciones a los lípidos, después tienen hipertensión, después tienen sobrepeso y obesidad, y lo último que aparece es la diabetes. O sea que es un paciente muy comprometido. Distinto es el menor de 20 años que se diagnostica en ese momento. Y no tiene ninguna complicación previa. O sea que la expectativa de vida es mucho mejor, aunque la gente crea que es totalmente lo contrario. Por eso es que hay que actuar con los mayores de 20 años ya. Ahora, hubo una revolución en el tratamiento de esta enfermedad en el 1921 que se descubre la insulina. La insulina fue uno de los inventos más importantes o de los descubrimientos más importantes en la investigación médica y en la industria farmacológica. Después fueron apareciendo medicamentos por vía oral. Durante muchos años se usaron dos o tres. Y en los últimos 10 años ha habido un cambio, un avance tecnológico como en ninguna otra especialidad. Y están apareciendo moléculas o drogas muy efectivas, muy modernas, fáciles de usar. Y también han aparecido nuevas formas de insulinas que tienen una mejor recepción en el paciente y son mucho más efectivas que las insulinas más antiguas. Los mayores de 45 años, una vez por año, tienen que controlarse la glucemia. Así no se las pide el médico. Tienen que ir y solicitar que les controlen la glucemia. Y si la glucemia, que en general se saca en ayunas, está en 100 o más, lo que se recomienda es hacer lo que se llama una prueba de sobrecarga a la glucosa. Eso es lo que diagnostica efectivamente si la enfermedad existe o no. Y en los menores, en los chequeos generales también, es recomendable que todo el mundo tenga una glucemia. Es un análisis muy barato, muy rápido y en cualquier laboratorio, por más simple que sea, uno se puede hacer una glucemia.